Voy a desarrollar el módulo número 1 del eje transversal de desarrollo personal 2, el cual se refiere a la persona y el autocontrol, además la relación entre autocontrol y autoconfianza. El autocontrol es ejercer dominio sobre sí mismo, es controlar emociones destructivas, es saber resistir los altibajos emocionales, es el control de los impulsos negativos a la hora de que algo salga mal a la persona, es saber proceder de manera racional, es no perder los estribos, además es saber ejercer como agente de sus propias actividades siendo el principal actor de su conducta. Algunos autores como Serranos dicen que la falta de autocontrol puede ser una causa o lo consideran como causa principal para la delincuencia. Cuando se tiene autocontrol, se es responsable de las acciones, de la distribución del tiempo, de los valores, las elecciones y los actos que se realicen en la vida diaria. La autoconfianza es reconocer las habilidades y destrezas que se tienen como persona, entonces hay una relación directa entre el autocontrol y la autoconfianza. Esto ha mostrado lo que es esta unidad, espero que les sirva como base para realizar la actividad planteada. Gracias.